Mi pobre padre que me conocía, no se equivocó, dudaba de mí. Mi madre siempre todo lo sabía, no doy más de no, no doy más de sí. Soy así. Cada vez que me enamoro yo, crash, boom, bang. Siento algo como vértigo, crash, boom, bang. Soy un tren, un misil, voy a cien, voy a mil. Mi corazón me ha super demostrado, que pierdo el control en la intimidad. Soy capaz de dar mi amor privado. El salvador, aquel que me da sus ganas de amar, me dejo llevar. Yo soy así, yo soy así. Cada vez que me enamoro yo, crash, boom, bang. Siento algo como vértigo, crash, boom, bang. Yo no sé, ni quién soy, nada pido, todo dolor. Soy así, natural, vaya bien o fatal. Me dejo llevar por la piel, por este dolor. Puedo morir por amor sin solución. Yo no sé, natural, vaya bien o fatal. Tú, tu, 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 tu. Oh, vaya bien, oh, vaya bien Oh, cada vez que me enamoro yo Crash, boom, bang Siento algo como vértigo Crash, boom, bang Soy un tren, un misil Voy a cien, voy a mirir Soy así, natural Vaya bien, oh, vaya bien Oh, vaya bien Soy así, cuando me... Voy a cien, voy a cien, voy a cien Voy a cien, voy a cien Voy a cien, voy a cien Voy a cien, voy a cien